¡Hola, hola amigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre el estilo bohemio y los elementos claves para aplicarlos en casa. ¿Donato, este es tu estilo favorito? Sí, este es el estilo de mi casa en Santiago, me encanta. Así que me encanta que hablemos de este tema. En verdad es como tu estilo de la casa y en tu vida, así como que a ti te encantaría tenerlo. Es que a mí me gustan todos los estilos, pero son distintas cosas. Pero es uno de estilo que me gusta mucho. Oye, bueno, pero antes de entrar en el tema, hablé un poco de aquí, yo quiero confesar que tengo un poco de miedo. De los coronavirus. Y tengo un poco de miedo porque Don Rodrigo hizo lo mismo que esta hija ridícula que en Uruguay llegó... Esta señora, no sé si se conoce esta historia. No, no, cacho. Una señora, por decirla de buena manera, ella llegó, venía de Milán, llegó a Uruguay y al otro día se fue a la peluquería y después se fue a un matrimonio con 500 personas. Donaldo, ¿crees tú que yo voy a estar con los coronas virus? Don Rodrigo anduvo el sábado en un matrimonio muy pelolais, pero muy pelolais. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo por mi salud en este minuto. No, mira, yo para tu tranquilidad no me conté con nadie de Europa. No eran 500, eran 300 nomás. Era 300 nomás, también, eran 300. Y máximo 300 están diciendo. Hoy en día, hoy, o por lo menos ayer eran máximas 200. Sí, pues ya me pasé diciendo. Está ahí pasado, sí. No, pero ¿sabes qué? Bueno, para tu beneficio, el sábado dijeron máximo 500. Porque así ha ido cambiando la información toda la semana. De ahí para abajo, de ahí para abajo. No, pero estamos haciendo el, el, la distancia, ¿cómo se llama esta? La distancia. Distanciamiento social. Sí, distanciamiento social. Todo distanciamiento social acá en la oficina. Bueno, sí, de hecho, nosotros ahora implementamos trabajo remoto, nos juntamos hoy día, pero vamos trabajando cada uno por su lado de ahora en adelante, porque en realidad también queremos poder disminuir las posibilidades de contagio. Sabemos que en realidad a nosotros y a nuestro grupo etario no le afecta tanto. Nomás uno le da como un refrio, pero son los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas, quienes más se ven afectados. Sí, los que tienen asma, los adultos mayores, que es mayor problema por el tema respiratorio. Claro. Si es un tema como súper respiratorio, entonces, y ojo que hay sistemas paliativos, pero el mejor es quedarse en la casa. Sí, bueno, y si no quiere decir nada y quiere estar más resguardado, quédese en la casa. A mí me gustó mucho eso que en España dieron full campaña con el tema de yo me quedo en casa, quédate en casa. Sí, porque es necesario, en realidad, pasó lo mismo que acá en Chile y los españoles se fueron a la playa. Ellos andaban, ellos eran vacaciones. Pero actualmente todavía, o sea, tengo una amiga que acaba de decirme que tenía que ir a La Serena porque iba a buscar a sus papás por todo un tema y que en el aeropuerto es como que si nada, en el avión nada, la gente sigue como que si nada. Pero igual yo noté hoy día en Santiago que había menos tráfico. Sí, había menos tráfico. Yo creo que el tema de que los niños no tengan clase, eso igual cortó bastante. Ahí me genera un poquito también de preocupación que la gente empiece a entrar en pánico. Y, por ejemplo, ayer fui al supermercado porque tenía que comprar pan, así muy nice, y la cuestión es que estaba así, los papeles higiénicos, no había ni papeles higiénicos, así como cloro, nada, así como que estaba todo vacío. Jabón. Jabón estaba todo vacío y yo decía, bueno, primero papel higiénico. ¿Por qué tanto papel higiénico? O sea, la gente le da más ganas de hacer caquita. No, de hecho, bueno, de hecho, este virus no te afecta ni el estómago, ni tampoco la pierna salida, entonces uno no va a tener ni mucho moco ni otra enfermedad. O sea, la gente como que el papel higiénico es como, no, que tengo que llevar el papel higiénico. Claro, no es una enfermedad, no va a ser más. De hecho, también decían, o sea, que la gente no capare cosas porque, claro, te prevenís tú, pero el resto va a estar enfermo y obviamente te va a enfermar. Bueno, se agotaron también todo el tema del alcohol gel, la mascarilla, todo ese tipo de cosas no hay. Y, bueno, la mascarilla ahora están diciendo que solamente para las personas que están enfermas, porque, claro, porque pueden enfermar a otros. Claro. Y el tema del lizoformo, o sea, el lizoformo cuando está en el aire genera estas partículas de humedad, que el virus se pega a eso porque el lizoformo no mata el coronavirus, entonces se pega ahí y, claro, tú estás pensando que lo estás previniendo, alguien estornúa. Lo está esparciendo. Lo está esparciendo peor. Sí. Entonces, ¡ay, qué terrible! Bueno, pandemia. Había una película, perdón, coreana, que se llama Virus. Y eso sí es lo mismo, así como muy trágica. Siento que estamos viviendo virus. ¡Qué bien! Bueno, hoy en día creo que hay mucha información cruzada, mucha gente que dice, no hagan esto, sí hagan esto, no sé. Creo que hay que informarse súper bien. La verdad, nosotros no somos expertos en este tema, simplemente estamos ahí tratando de hacer este podcast que sea entretenido y para que ustedes puedan disfrutar. Probablemente mucha gente lo está escuchando desde su casa ahí, desde la... Desde la cuarentena. En la cuarentena preventiva, o alguno en cuarentena. Son cuarenta días. Mira, para allá vamos, para allá vamos. Yo le decía a Rodrigo que declararon dos semanas, pero yo creo que esta cuestión va a seguir. Un mes. Sí. Cuarentena, pues cuarenta días. Un mes y un poquitito más. Claro, hay que tratar de disminuir en realidad el contacto, salir a la calle, quedarse en su casa. Así que aprovechen a hacer cosas. Y en este sentido, yo creo que este podcast es un muy buen acompañamiento en su casa. Es ideal. Porque cuando uno está en su casa mucho tiempo, se da cuenta... De todos los dramas que tiene. Ahí empieza a ver todos los amigas no. Todo lo que he hecho mal. Ahora entiendo. Sí, y como que se empiezan a psicosear ahí con el tema de la decoración. Ahí le empieza a tiritar el ojo porque tienen... Esto es tan amigas no. Hoy los chiquillos dijeron esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esto? Claro. Y hay... Bueno, y obviamente que si quieren... No es incentivar el consumo, pero si quieren consumir alguna cosa a través de... Internet. Internet, claro. Eso es lo bueno. Internet sigue funcionando. Uno puede comprar seguro. No le va a pasar nada. Nosotros la verdad compramos, no sé, el 90% de las cosas por Internet. Así que aprovechen si quieren renovar su casa ahora. Porque creo que es una buena instancia porque de repente uno se va a ver enfrentado a estar muchos días en la casa. Exacto. Mirando las mismas cosas y te das cuenta como... No, y mirando también los errores que te dices. Claro. Y de repente yo creo que en muchos casos pasa que uno ve los errores y dice... Ay, no sé qué... Hay algo mal, pero no sé qué. Pero no... Claro. Entonces creo que de repente aprovechen el tiempo, pueden escuchar todos nuestros capítulos del podcast en iVoox y también en YouTube pueden escuchar todos los 34... 35 capítulos que llevamos. 35 capítulos ya. Sí. Qué harto. Estamos más que mayor de edad. Sí. Así que ahí pueden enterarse como de... de todos estos tips que venimos hablando y ahora en este capítulo vamos a hablar en particular del estilo bohemio. Sí. Oye, pero partes tú. Claro. Pensemos directamente en el tema. Claro. Bueno, el estilo bohemio no es mi favorito, como decía un principio. Se caracteriza primero por ser muy colorido. En general es un estilo donde... donde uno puede jugar harto con el color, ponerle como arte intensidad. Antes de que empecemos a ver los puntos, creo que el estilo bohemio... es uno de los más estilos cuando yo visitaba a los clientes y tenía como... decía así como... ¡Ay, no, pero tú eres bohemia! Es porque siento que es uno de los estilos más... que funciona con más mixtura. O sea, eso quiere decir que pongas lo que le pongas, se va a ver bien igual. Lo que pasa es que el bohemio funciona de una manera mucho más ecléctica. De hecho, yo creo que... Bueno, el estilo ecléctico no es un estilo. No. No, por cierto. Pero yo creo que uno puede incorporar cosas... Si uno quiere como una casa más ecléctica, de repente puede canalizarlo hacia los bohemio. Hacia los bohemio. Exacto. Porque permite mezclar más cosas. Y bueno, como yo decía, el tema del color es lo principal que lo caracteriza y que lo define. Porque aquí es donde ya uno puede ver, por ejemplo, no sé, tonos bien intensos. Por ejemplo, murallas de color coral o rojo o verde, no sé. Como harto contraste de colores. Como muchos colores y mucho más saturados. Podría ser como una referencia en la casa de... Ay, ¿cómo se llama? De la Frida Kahlo. Yo no la conozco. No, pero si tú veis fotos, veis imágenes... Es que no la he visto. Yo no soy muy fan de Frida Kahlo. Y la película también. Sí. La película ahí que muestra... Bueno, que el estilo... Como los mexicanos tienen como mucho eso de la mixtura de mezclar harto con colores y colores bien fuertes, colores bien intensos. Los mexicanos en general tienen una cultura que se arriesga mucho más con el color. En Chile somos mucho más conservadores. Mucho más conservadores. De hecho, yo creo que acá en general una casa con estilo poemio se destaca mucho sobre el promedio porque en realidad, claro, acá somos mucho más conservadores, más tonos neutros, más grises. Bueno, aquí somos más café. Más café. La viejecidad. La carmenza. Acá somos muy vicios del Carmen y ellos son muy Frida Kahlo. ¡Claro! Pero no, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, la decoración que usan como para para Día de Muerto o todos estos pandeirines. Ese tipo de cosas mexicanas en general es como full color. Full color. ¿Cierto? Y claro, eso es lo que hay que incorporar en este estilo. Como acto color. Pero no solo color. También patrones. Sí, la mezcla de patrones es... Aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque le da esta como textura y como que se siente un poquito más rico el espacio. Que hablamos con texturas o que hablamos con patrones. O sea, por ejemplo, aquí podemos mezclar líneas con flores, con cuadrille, con figuras, por ejemplo, hechas a mano. Entonces, como utilizar acto textil que tenga textura. De esa forma también permitimos que el color también salga y se vea mucho más intenso. Yo creo que además también es la mezcla de patrones que tengan historia. Ya, no solo como patrones en sí, como cosas que se vean tan nuevas, sino como cosas, por ejemplo, no sé, realmente que tengan como, que se vean como de africanos, marroquíes, como que tengan como un poco más de cuento. Ya, también, incluso yo he visto como estas mezclas que usan como hasta estos telarios andinos, como aquí se permite mezclar así full patrones. Creo que se utiliza muy, o sea, aquí la utilización de telarios y cosas hechas a mano, ojo, que de repente hay bordados también que podrían funcionar súper bien y que en este estilo específico funcionan, pero perfectos. Por ejemplo, también podríamos usar las mantitas, las mantitas, por ejemplo, para cubrir los sillones, los sofás, perdón, las poltronas y todo eso que también te aportan ahí textura. O si no, poder dedicarse a poner como cuadritos, cuadritos que tengan altos patrones también, que las alfombras ahí también, que incluyen dentro de la mezcla de patrones. Oye, pero también otro tema. Pero hay que quiero comentar algo sobre los patrones, es que en general es relativamente difícil mezclar patrones, yo sé que a la gente le cuesta, de hecho la mayoría de las veces como que las personas colapsan un poco cuando uno le dice como que combinar patrones con patrones, porque generalmente uno tiene que combinar patrones con liso, como con texturas planas. Ahora, para poder mezclar patrones y que no genere este cansancio visual, lo que uno tiene que hacer es mezclar patrones de distinta escala, ya. Entonces, por ejemplo, si tiene un patrón grande, lo puede mezclar con un patrón chiquitito, por ejemplo, un patrón chiquitito es como el típico pata de gallo, que se ocupa mucho como en la ropa, como hay pantalones, chaqueta, ya. ¿Qué específico tu ejemplo de la pata de gallo? Estoy tratando de dar como un ejemplo de patrones pequeñitos. Que podría ser como, claro, que por ejemplo, la pata de gallo, que es como el Chanel que utilizó en algún momento, ese pero más chiquitito, es un patrón. Es Chanel o como mucho ese patrón de pata de gallo, como ese clásico, ese icónico traje como que es rosado. El de Marge Simpson. La tela original de eso es pata de gallo en tono rosado o en blanco. Ya, bueno, es un patrón pequeño, ya, y mezclado, por ejemplo, con un patrón grande. Me refiero a un patrón grande, por ejemplo, como el que puede tener una alfombra. O como, por ejemplo, lo que podría ser unos rombos grandes o unas líneas más grandes. Claro. Como que tengan mayor separación entre uno y otro. Que como que la figurita que se forma sea más grande. Eso, a eso, ¿ya? Entonces, al mezclar distintas escalas de patrones, logran que no se genere este cansancio visual cuando uno está poniendo como, por ejemplo, no sé, puros cojines, puras texturas que sean iguales, empiezas a generar como este... Como ruido visual. Exacto, sí. Bueno, yo creo que también en ese sentido los colores planos, yo sé que no estamos hablando de los colores como planos, pero que finalmente igual te permiten poder tener una base. Claro. Es la base que tú tienes para poder poner, incorporar este tipo de patrones. Entonces, así tampoco se ve como que hasta aquí tenemos patrones full patrón, no. Es como poder dar ciertos espacios de tranquilidad visual. Entonces, poner esta cantidad de patrones, luego esta como una base como más neutra, después patrones de nuevo, después patrones y ya la hay. Y obviamente también la superposición de patrones porque es lo que estás hablando tú. Claro, lo que pasa es que empiezan a competir entre sí y se vuelve un poco complejo en ese sentido que no te cansen, ¿ya? Pero lo que decía Rodrigo en realidad es un muy buen punto que cuando uno utiliza también como estos colores planos, por ejemplo, a lo mejor, si ustedes quieren poner un papel mural como floreado con mucho patrón, por ejemplo, es combinarlo con un sofá, por ejemplo, o un mueble que sea de un... Claro, puede ser de color, pero puede que sea de un solo color, ¿ya? Pero si ustedes combinan, por ejemplo, un sofá estampado con flores y un papel mural estampado también, claro, como que te empiezas a ver como demasiado, ¿ya? Tampoco se trata de que el estilo bohemio es como así un vómito de colores, no, ¿ya? Ahí también tiene que haber un cierto equilibrio, ¿ya? Yo creo que ahí funcionan más las texturas, lo que hablábamos en algún momento que era que podemos implementar más que sean patrones o que sean tanto color, podemos mezclarlo también con texturas, así como, por ejemplo, fibras naturales, alguna cosa que tenga como que pareciera que tuviese patrón, pero tienen como un color único. Claro, claro, en que en el fondo son como patrones de un solo tono. De un solo tono, exacto, entonces como son patrones de un solo tono mezclados con estos otros patrones que tienen más color, ahí te genera como este equilibrio visual y se va a ver mucho más entretenido. Además que bueno, digámoslo, el estilo bohemio es súper entretenido, pero hay otra cosa que también me gusta mucho de este estilo que también incorpora las plantas, lo verde. Aquí sí que tienen que lucirse usted incorporando todas las plantas que quieran, es como la soa de las plantas, es como muy de abuelita, así de harta planta interior, en el estilo bohemio, pero eso la lleva. De hecho yo, bueno, yo en mi casa tengo harta planta pero siempre he querido tener más, pero lo que yo tengo una, lo que hago por ejemplo, no, lo que pasa es que mira, cuando cada vez que salimos, que no estoy por algunos días, lo que hago es como que cierro las cortinas del living y muevo todas las plantas al comedor y dejo esas cortinas abiertas, porque tengo la luz programada, no tengo cortinas automáticas todavía. Ya entonces, yo digo, pucha, tendría más plantas, pero significa tener, ya tengo que mover harta, y digo, tendré que mover más plantas todavía. Ahora, aquí si de verdad, Luz, juéguensela con todas las plantas que quieran, todo lo que ustedes puedan mantener también, porque obviamente tiene su pega tener plantas de interior, si no son tan... Oye, podríamos decir que mi mami entonces era muy bohemiato a su... Sí, mi mamá muy bohco. Con sus plantas. Bueno, la mamá de Rodrigo llega, saca patillas de cualquier cosa, me sorprende. De lo que sea, y la ponen agua. Sí. La ponen agua, la ponen jarritos, por ejemplo, no sé, pues la ponen en un vaso que ya le quedó uno y es grandecito, ahí lo mete, ahí mete las cuestiones, le pone como piedrita y todo eso, y ahí queda con la planta. No, impresionante. Sí. Así que aquí, full full planta. Full planta. Bueno, si quieren también saber más de plantas, tenemos un capítulo específico sobre las plantas, donde pueden ahí aprender más sobre cuáles son las plantas mejores para interior. Y cuáles son las plantas que nos gustan más y cuáles no. Claro, porque no todas funcionan. No vamos a estar promocionando el palo de agua. No, para que andamos con cosas. Ni la yuca, ni la tracena. Sí, hay plantas que no. Oye, y bueno, otro punto es el arte. Que aquí el arte, yo creo que aquí podemos, ¿cómo decirlo? Como que podemos liberarnos un poco de los patrones medio establecidos. Como que aquí tenemos que el arte tiene que ser muy ecléctico. Quiere decir que podemos mezclar lo que sea. Figuras medias extrañas, así como medias abstractas, con cosas que no son tan abstractas. Podemos mezclar también texturas, así como por ejemplo que podemos tener algo hecho solamente con un grafito, por ejemplo, algo blanco y negro, mezclado junto con otros que tienen mucho color, óleo. Aquí podemos mezclar de todo lo que nosotros queramos. Si la idea aquí es que poder crear lo que podríamos hacer hablando de los patrones, podríamos crear un gran patrón aquí con muchos cuadros y que eso te permita poder que tu muro se vea pero impactante. Claro, de hecho mira, por ejemplo, algo que me gusta mucho y que es muy bohemio es cuando colgar estos cuadritos que son como con prendas que van enmarcadas, ¿ya? Pero no es ropa cualquiera, por ejemplo, son como unos ponchos antiquísimos, como ropa así como muy antigua. ¿Ya te acuerdas que nosotros también lo hemos ocupado en algunos proyectos? Sí. Esto es muy bohemio. Sí, y lo que hemos hecho también es colgar alfombras. También. Alfombras, colgar alfombras de estas que tengan por ejemplo de estos tipos marroquí, tipos media orientales que realmente hay unas alfombras que son carísimas y que te voy a decir poxa, me da pena de dejarla en el suelo para pisarla. Bueno, otra opción. Puede ser arte. Podría ser arte, y en realidad es arte. Claro. Estas cuestiones son caras, no porque vengan de allá, sino porque están de repente hechas a mano, que son productos únicos. Sí. Tienen mucho trabajo. Tienen mucho trabajo. Y lo entretenido es como que pueden hacer esta mezcla, mezclar, en el fondo, hay que atreverse y aquí uno puede mezclar lo que se le ocurra. incluso mezclar cosas antiguas con cosas nuevas. Yo creo que aquí nos permite poder ir por ejemplo al persa a buscar alguna de esas cosas medias que son como antiguas, que están medias perdidas, una las recupera y en ese estilo podemos utilizarla. Bueno, de hecho, el tema de incluir elementos vintage es algo muy típico del estilo bohemio porque para tener una casa bohemia uno no puede ir como a una tienda y comprar todo ahí porque en el fondo se va a ver como demasiado nuevo. ¿Ya? Aquí se le usa mucho por ejemplo encontrar estas copias que son únicas. Únicas. Yo por ejemplo me compré una mesa de centro que encontré... Pero te está adelantando. Es que ya, es que como usted salta la pauta yo voy a saltarla con usted. ¿Ya? No, pues estamos hablando de arte clínico. Tú empezaste a hablar de vintage así que vamos a hablar de vintage. No, de arte antiguo nomás. De arte antiguo. A eso me refiero. Bueno, entonces uno puede mezclar estas cosas antiguas. Por ejemplo, como tú me estabas contando, yo encontré una mesa de centro muy antigua que era como con unas patas talladas en madera así, una madera muy, no sé, muy noble porque primero el pino jamás podía ser el tipo de tallado. jamás, no podía, no podía. No te da porque aparte que el pino se te rompe. Se rompe, exactamente. Bueno, esta mesa pesa una tonelada y tiene una cubierta de mármol antigua. Entonces, ese tipo de cosas se lucen. A mí me gustó mucho lo que hiciste con esas mesas que le pusiste las ruedas y yo creo que esa cuestión, o sea que, funcionó súper bien especialmente para las personas que tienen que correr de repente la mesa. Para hacer aseo. Para hacer aseo. Hay que pensar en esas cosas. Esas mesas que son súper pesadas. Sí, para hacer aseo. Hay esas mesas de piedra, claro, uno no piensa de repente en ese detalle, pero una cubierta de piedra pesa de verdad heavy. De hecho, ¿sabes qué me pasó? Yo estuve tratando de, en la montaña estuve tratando de mover unas piedras y dije, ah, pero si no son tan grandes. Unas piedras así como piedras que encontramos de cerro que estaban ahí que las quiero ocupar para el paisajismo y yo dije, te juro que no pude moverlas así y se ven, no se ven tan grandes pero las piedras son súper densas. Entonces, imagínense esto, es muy aplicado en una cubierta. Pesadísima. Pesadísima, pesadísima. Así que, bueno, uno puede escoger cosas antiguas. De hecho, por ejemplo, en cuanto al arte, nosotros hemos encontrado muchos cuadros en el persa. Ya, ahí uno puede encontrar cosas muy baratas y cosas únicas. ¿Sabes qué? Es entretenido porque, por ejemplo, el otro día le ayudé a mi pueblo a hacer un muro galería que lo hicimos con con estos que sí se puede coser estos de estos pegatines de teques, de pesa. Ya. Como canchito. Ya. Y no se han caído. Fíjate, funciona súper bien. ¿En papel mural? No, no en papel mural porque papel mural se tiende a caer. Ya. Pero era en en muro liso. Ah, en yeso. Sí. O sea, en un muro liso nomás pintado nomás. Bueno, es que funciona súper bien. Y bueno, yo lo utilizo los cuadros de su abuela. Sí. Eran unos cuadros que en verdad se veían súper antiguos. Solo se ven súper antiguos, se ven como anticuados. Pero al ponerlo en este muro galería como que logró un poquitito más de... Y se ve más entretenido. Y se ve mucho más actual. Se ven... Y como que en la composición se ve más entretenido. En la casa de él es un poquito más... Más bohemia. Entonces, claro, podríamos ocupar este tipo de arte que es como arte de la abuelita que de repente está como medio abandonado y lo mezcláis con esto y de verdad se ve mucho más actual. Claro, claro. Y aquí, en ese sentido, también creo que ganan mucho valor estas cosas que son únicas. Sí. Por ejemplo, el cuadro de la abuelita no va a encontrar otro en ningún otro lado. Nadie más va a tener el mismo. Entonces, eso es lo que le aporta mucho valor. ¿No compraste unos que también son del Persapo? Claro. ¿No compraste unas señoras ahí? Sí. ¿Unas mujeres? Sí. Tenemos varios, varios de ese estilo. Así que, es buena idea de poder escoger estas cosas. Nosotros, por ejemplo, otra vez compramos, Rodrigo encontró en Yapo un espejo. Un espejo y un arrimo. Un espejo y un arrimo que eran vintage. De hecho, fue muy divertido porque nosotros teníamos el espejo. Sí. Y la persona dijo, no, es que yo vendo las dos cosas. Y por el presupuesto que teníamos fue con, ya, igual, igual no alcanzamos. Así que compramos las dos cosas y finalmente ocupamos el espejo en un proyecto y la arrimo en otro proyecto. Pero, eso no es un retenido que son únicos. Nadie más tiene el mismo. Incluso la cliente, no acuerda de esa vez porque su departamento era bohemio, le encantó el espejo. O sea, fue como furor porque además que era un espejo tipo pera, era súper lindo, súper lindo. Maravilloso ese espejo. Oye, ¿qué es esto de más y es más? Bueno, como que yo creo que existe mucho esta concepción que no ha imposado el minimalismo de que menos es más y como tratar de ahí de enfocarse en las cosas como en lo central, lo principal. Como en lo funcional. Como en lo funcional primero. Bueno, en el estilo WM es todo lo contrario. Más es más. Así que, mientras más le pongan, mejor. Igual yo creo que sí tiene ciertas reglas. Es que me pasa eso que como el más es más después van a terminar todo el mundo teniendo mucho cachureo y al final después para limpiarlo igual es terrible. Sí, claro. Pero es que también hay que buscar cuál es el punto de equilibrio. Siempre en el fondo la decoración lo que apunta es como que es lograr el equilibrio en los espacios. Entonces no puede ser que por ejemplo le pongan más es más y llenen el living de no sé qué y después el comedor pongan una mesa minimalista. No. O sea, como que tiene que ser equilibrado. Te imaginas y así como que hace todo, 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 como si llaman este, no es un estilo tampoco, pero es como el maximalismo. ¿No ha sido un estilo? Ah, verdad, sí, pero esta cuestión es como no llevar al maximalismo. No, claro. El maximalismo es casi como que no tenía espacio para poder poner algo. Claro, en maximalismo por ejemplo la diferencia que tiene es que ahí tú por ejemplo podías ponerle papel mura en la muralla en el techo, poner un sofá floreado, poner ahí cojines de estampados, como que en el fondo era así ya ¡pah! Así, como con todo. Gonzalo Cáceres hace años atrás cuando hacía este programa que tenía que mostró en su casa y que tenía como muchos angelitos y esos angelitos eran como que nos dejaban espacio de cubierta para poder mostrar ahí como que cada cosita estaba como entre medio. No, no hay que llegar a eso porque el poema no te da ese maximalismo. Eso es maximalismo, claro, que también vamos a hablar de más adelante. Más adelante. Oye, bueno y lo otro que obviamente tiene que ser relajado. Esta cuestión es súper importante porque hay que disfrutar estos espacios. En ese sentido quizá podríamos ocupar alguna sillón que sea como súper rico para estirarse, para leer, para poder descansar. Aquí podemos utilizar harto del nimbre. Sí, o por ejemplo tener cojín en el suelo, como que tener estos elementos que en el fondo que hacen que se vea mucho más casual, ¿cierto? Como más distendido. Sí, como que aquí como que no se nota tanto que, o sea, está limpio pero no se nota así como que tú no podés pisarlo. No. Aquí como que tú podés sentarte, podés tirar, te podés estar en el suelo recostado incluso. Claro. Esto no se ve cazapiloto. No. No, para nada. De hecho, para lograr el estilo bohemio es más complejo por lo mismo porque también no se ve como cazapiloto. Por lo general la gente siempre tiene ese concepto de cazapiloto, de que se vea como todo perfectito, todo en su lugar y que aquí no podés moverte, no podés hacer nada. Yo creo que en el estilo bohemio para el relajo es como que tienes que pensar que tú entras a la casa y dices ¡Ay, qué rico! ¿Puedo hacer lo que sé acá? Me puedo echar. Me puedo echar, exacto. Me puedo echar a ver tele, me puedo echar a leer un libro, me puedo sentar con amigos, algunos en el suelo, otros arriba, otros abajo y que no sienta esa contención de que no puedo hacer nada. Mira, un ejemplo súper práctico. Si uno llega a una casa y tú ves que tiene una alfombra blanca, tú dices ¡Mmm! Yo no sé si me tomaría una copita de vino, mejor denme algo blanco. Pero en cambio si hay una alfombra persa como que tiene harto patrón, mancha y todo como que ¡Ah, filo! No pasa nada. Total, hay una mancha más, una mancha menos, y lo bacán es que en el estilo bohemio no se nota eso. No, claro, en el fondo como que el estilo bohemio incorpora la imperfección como parte de entonces es lo que le da riqueza. Yo creo que en casas de niños esto es ideal. Sí, de todas maneras. Es ideal el estilo bohemio. De todas maneras. Ahora igual también entendiendo que sí, tiene hartos beneficios en el sentido porque es como mucho más fácil de mantener pero tampoco una cosa que a todo el mundo le guste. Entonces ahí tienen que ustedes buscar en el fondo cuáles son, cuál es el estilo que realmente les resuena más y ustedes quieran verlo en su casa. Oye, hablemos de los materiales que tienen que tener esto. Sí, hay ciertas cosas por ejemplo acá no pueden tener plástico ni metal así como muy pulido en el fondo tienen que ser muchos materiales más orgánicos por ejemplo el mimbre que Rodrigo también lo nombran hace un ratito el mimbre es la estrella de acá full mimbre mimbre ratán el ratán es plástico pero está como tejido de mimbre claro el ratán es plástico pero se ve como mimbre ¿cierto? y por ejemplo a mí me gusta mucho el ratán para exteriores porque igual es más aperrado que el mimbre un poquito más delicado en afuera uno tiene que tener lo mismo tejido pero en el interior el mimbre está lindo aquí chimbarongo aquí y eso es lo bueno que nosotros tenemos acá la posibilidad de tener cosas de mimbre súper barata sí porque no es necesario como tenéis que gastar mucha plata realmente vayan a hacer una vuelta a chimbarongo y chimbarongo sale todo tan barato joven todo tan barato pero hay que ir allá hay que ir hay que pasearse bueno igual en Santiago no lo consiguen el mismo precio no no para nada y bueno me pasó un día que fui a chimbarongo que igual tenía como colores muy oscuros yo creo que hay que ir y hay que pedir colores más claros también sí es que se nos decían que la gente prefería como este mimbre cocido o barnizado cocido o barnizado y que en verdad es muy oscuro oscurece mucho y la gente también tiene la noción de cuando va a este tipo de cosas va a este tipo de locales y piensa de por ejemplo pantallas de mimbre y piensa de inmediato en la playa la playa el elemento oscuro y que no porque si pedimos no es que yo creo que la gente piensa dice aquí tengo una mesa café entonces quiero la lámpara café ah no que después voy a decir esa cuestión todo café todo bla no claro oye y lo otro la madera la madera yo creo que es súper importante la mezcla de maderas de por ejemplo ya bueno si no tenemos tanta plata el pino pero podemos pero que sea natural pero de este tipo de madera y también primero roguer, raulí todo eso exacto y lo otro que también se puede hacer es que la madera se puede pintar amigos atrevanse no pasa nada lo hemos dicho tantas veces y nosotros contamos la anécdota de eso de que una cliente que tenía unas sillas antiguas carísimas joven y las pintamos y era como no pero como la vas a pintar pintémoslas por último para que vean como se ve a la clienta no le gustó y después le sacamos la pintura y volvió tal cual está volvió tal cual y se ve más bonita obvio si es madera la madera se raspa la madera podía hacer lo que queráis siempre se puede volver a como está originalmente excepto si la tiñes porque si la tiñes ahí ya es más difícil es más difícil porque claro los stain como que absorben el barniz queda como encima entonces ahí tiene hay una pero ahí la mezcla de madera yo creo madera texturas que se vean por ejemplo la beta aquí también es importante sí y bueno y en ese sentido también podemos utilizar muebles como decía vintage sí bueno y también el tema de agregar macramé y telares los telares me encantan nosotros hemos ocupado varios proyectos telares generalmente son como lo que se refiere cuando son estos como decimos como cuadros de tejidos de lana cierto y estos son como anudados ya y también está la versión macramé que el macramé se hace con cuerdas que son anudadas a mano y genera como mucha textura como decía Rodrigo y también uno puede hacer unas versiones yo he visto algunas versiones de colores muy bonitos sí hay unas versiones súper lindas aparte que también las podéis teñir podéis hacer todo eso yo creo que también podéis incluir aquí bordados insisto el bordado funciona súper bien hay otro que también es el tejido por ejemplo con push needle que mi hermana está aprendiendo en doméstica que se compró un curso y es como que podía hacer estos como bordados pero son bordados con una con una como aguja grande y que va a ir pasándolo nomás y es como súper fácil y también podría ser súper buena opción para poder tener estos objetos en tu casa y que tú digas no, este es exclusivo lo hice yo buenísimo eso podría funcionar yo creo que aquí podéis mezclar este tipo de como de texturas como de bordados como de tejidos también de telares y todo eso claro mira, por ejemplo hay una chica que hace unos que me gustan mucho que son como tipo macramé porque ocupan las mismas cuerdas de macramé pero en realidad no son anudados que se llama Valentina Gassituba Art y los hace teñidos como en el fondo yo una vez hice uno teñido para mi casa y hacen la misma técnica y súper bonito y lo otro por ejemplo yo he comprado en Chiloé mega barato si usted aprovecha cuando viajan de repente hay buena idea de traer cosas además que tienen otro valor también porque uno lo ve y después se acuerda de dónde vienen estas cosas no es solo como por lo decorativo sino como por la historia que te trae de hecho mira me pasó una vez una cosa súper divertida íbamos en un trabajo anterior fuimos con una compañera de trabajo a comprar estábamos de viaje en Chiloé no en Puerto Montt y estábamos allá y ella fue a comprar un telar la cuestión es que íbamos súper atrasado el tema de del avión ya y la cuestión es que Rodrigo íbamos súper atrasado al avión estaba buscando el tema de la chica esta del Ares que también el telar que usamos bueno entonces íbamos camino al avión atrasado y la cuestión es que llegamos último fuimos los últimos pasajeros en subir al avión y cuando subimos nos quedaron con ella dijo así como venía con el telar en la mano y dijeron como no no me tiras para abajo y dije como no no es imposible porque le iban a dejar todo destrozado así como que luchó y logró que se lo dejaran ahí como metido adelante no sé dónde pero lo pudo llevar adentro así que y claro finalmente entretenido porque ese tipo de cosas tienen historia ¿sabes qué compré en Chiloé? cuando fui la última vez compré una piecera y es entretenido porque está hecho de esta tela o sea perdón de lana lana de oveja real de chilo de repente la toco y todavía tiene cositas así como de pajilla ¿en serio? un oveja un oveja y tiene teñido tiene como un arco iris es muy bonito y claro yo cada vez que lo pongo me acuerdo y digo eso fue cuando fui a Chiloé esa vez y tú se acordás de estas cosas a mí me gustan mucho las cosas de lana igual lo que sí que la lana tiene mantiene un olor siempre tiene un olor a lana y de hecho si tú lo lavás es como prácticamente un ritual porque si no estás chica tienes que lavar tienes que quedar como arriba lavado a mano porque si no se te enreda es del terror te sale un ovillo una pelota y es como así que no no hay opción de lavar aquí lo encontré se llama María Elena Sotomayor ella es la que nos hace muchas veces nos ha hecho muchos telares telares a mano claro y sé que bueno tiene cosas bonitas tiene cosas muy bonitas oye bueno y hablemos también de la iluminación aquí es súper importante porque al tener tantas cosas necesitamos que en algún modo algo nos permita poder tener como iluminado este espacio porque si ponemos muchas cosas se oscurece sí ahora en general en este tipo de estilo no se ocupa tanto como tener iluminación arriba en el techo como una iluminación muy general sino que más bien como esto como puntos de iluminación sí claro que iluminación que es de más ambiente como láparas de sobremesa láparas altas quizás algunos focos que alumbran hacia algo por ejemplo hacia el arte algunas cosas así pero claro o sea que esta cuestión en la iluminación se tiene que ver también como que estás entrando como un lugar medio medio rico o sea que que no se sienta que estás entrando al museo pero yo creo que aquí es súper importante poner una buena iluminación porque si dejamos una iluminación muy tenue menos se hace un espacio muy oscuro porque tanto color tanta cosa nos genera esto de que no podía tener tanto color o sea no no puedes tener tanta luz claro porque no estamos usando tanto blanco acá igual ojo que podemos incluir el blanco si si no obvio de todas maneras yo creo que igual siempre pueden incluir blanco porque uno tiene que tener como unos ciertos respiros visuales si no es como too much como muy agotador pero por ejemplo acá si ustedes quieren lámpara realmente las pantallas como estas pantallas más vintage que tienen como no se ven como se llaman estos hilitos que van colgando en los bordes alguien está gritando ahí mientras tanto como se llama a alguien que escucha este minuto pero bueno que llevan como esta ay pucha como se llama hay unas que son como Tiffany que son de estas antiguas que tienen como de colores distintos pero es cierto que tienen como si pero ya pero yo creo que ese porque ojo que cuando uno enciende ese tipo de lámparas genera una sombra media rara a mi no me gustan a mi no me gustan mucho tampoco las Tiffany pero si entiendo que si es bohemio pero por ejemplo yo me refería a estas que tienen como que la pantalla lleva como unos hilitos colgando en la parte de abajo de la pantalla como una como con borlas así como con claro pueden ser como borlas pero no se llaman borlas bueno si alguien se acuerda nos deja un comentario ahí de cómo se llamaba eso que yo no puedo recordar pero yo creo que eso es porque claro aquí podríamos mezclar como distintos tipos de pantallas pero yo creo que siempre tiene que haber alguna pantalla que sea más neutra con color crudo o blanco porque así nos va a dar más iluminación ahora también puede ser como iluminaria también más única por ejemplo viene en el libro de Emily Henderson en Style que salía una cuando hablaban de mostrar una casa que tenía una lámpara de techo que era un tronco largo al cual le habían puesto como no sé de qué manera lo hicieron pero le pusieron varios soquetes y tenía múltiples luces entonces era como la lámpara era un tronco exacto ya estaba colgando sobre el living entonces claro es una cosa que nadie más va a tener y ya alguien tiene el mismo nunca va a ser igual porque los troncos son únicos bueno y si no también podéis usar un sandalier con un candelabro claro es parte de la iluminación de todas maneras se ve súper rico por ejemplo hay candelabros como con de colores con lágrimas de colores que se ven súper bonitos full bohemio tan negro tan lindo yo por ejemplo tenía uno que mira yo tenía uno negro y después lo pinté azul y le puse borlas que hay como borlas para cortinas y le puse en vez de las lágrimas lo saqué todas las lágrimas y le puse puras borlas se ve hermoso muy bohemio muy bohemio sí bueno y los accesorios también y los accesorios que es la parte más importante porque esto es lo que nos vas a cerrar como el estilo sí es que aquí de verdad es como si a ustedes les gusta tener harto cachureo de accesorios si a ustedes les gusta tener como muchos recuerditos cosas aquí de verdad póngale nomás póngale nomás mi rey sí aquí los accesorios se lucen pero tienen que tienen que darle ahí con todo así que si tienen harto cachureo sí pero yo creo que aquí también los accesorios ojo con que no pongamos estas cositas que son chiquititas demasiado chicas porque de repente uno va de viaje y trae como estas figuras que son microscópicas sí y al final hay muchas figuras microscópicas no yo creo que aquí hay que hacer como un poquito más grande un poquito más chica mezclar también obviamente aquí tenemos libertad para poder poner lo que nosotros queramos pero de cierta medida también vamos a tener que tratar de mantener estos patrones cosa que tampoco se sienta que estáis metiendo aquí solamente por poner por poner accesorios claro ahora por ejemplo igual hay ciertas reglas que aplican en la distribución de accesorios por ejemplo la regla de 3 nos lo hemos comentado muchas veces y que dice que básicamente que los objetos se ven mejor en números impares entonces por ejemplo ustedes ponen 3 5 7 de esa manera se lucen más y lo otro es que si ustedes también ponen cuando junten los objetos tienen que jugar con distintas alturas si pueden jugar como uno pequeño con uno mediano y uno grande de esa manera logran como generar este juego visual y que no se vea todo plano uno no puede por ejemplo si tienen una colección de campanas no pueden poner todas las campanas arriba de la mesa o que se dan fome ser plano es que sabes que yo creo que aquí es algo que nosotros lo hemos dicho todo el rato pero algo que lo tenemos que decir textual que no tiene que haber el composte que no tiene que haber por ejemplo todas las cosas como tú decías y todas las figuritas iguales todos los cojines iguales en este estilo uno puede poder mezclar colores variedad 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 de textura variedad de todo podéis poner un accesorio que sea de piedra junto con uno que sea de madera que sean mis colores distintos está lo mismo aquí tenéis como tiempo para poder hacer lo que quieras claro y si ustedes tienen como una colección es mejor en este caso es repartir la colección y dividir los objetos en distintos lugares cosa que no se vean todos planos iguales en el mismo lado y la mamushka igual también la mamushka la hace mal años pobrecita déjale a los hijos adentro nomás todos guardados adentro nomás y la pones solo pobrecita la mamushka de la cena y bueno creo que ya hemos hemos tocado todos los puntos sobre el estilo bohemio así que igual recuerden que nosotros siempre dejamos las historias de instagram algunas fotos de referencia de las cosas que estamos hablando para que ustedes también sepan y yo creo que la gente se dio cuenta que este es uno de los que más nos gusta porque nos demoramos más porque en lo anterior era como ya este es como que ya o sea yo insisto me gustan todos los estilos a mí hay algunos que me gustan más que otros oye te mereció nuestra sección favorita me tinca bueno esta semana a mí me tinca el papel vinílico con los salpicaderos de cocina de esos que van pegaditos al fondo que en algún momento dije porque porque hay una idea de que por ejemplo el stencil que es distinto que ese es como negro que es como que no ese no pero este que es como pareciera que fueran palmetas y ponerlos en el muro creo que funcionan súper bien de hecho cuando fui a hacer lo del cabro cocina él lo compró por Amazon uno que era como de medio mármol que era si sabes que para esto cuando uno arrienda esto yo creo que funciona yo vi que él puso unos que eran como estos azulejos de metro maravilloso y tenían volumen si tenían volumen se veían súper lindo pero no tenían ese volumen como que se ve como medio falso medio falso no de hecho tenía como un volumen chiquitito entonces pareciera en el cuando lo puso se veía súper lindo de hecho a mí me lo mostró los toqué y se veían súper reales y no era este perdón no eran de estos como duros como rígidos que yo dije hace un tiempo atrás amiga no estos eran flexibles y sabéis que funcionan súper lindo bueno hay altas marcas ahora que venden estos vinílicos de muro lo que pasa es que tú tú habías visto lo que venden en los chinos sí son súper falsos son falsos sí entonces es el tema es como qué tan real se ve estos son como más plásticos son como más perdón son como más son como más flexibles nosotros una vez pusimos vinílicos en un salpicadero cociendo un proyecto también de hecho lo mandamos a hacer a decochile así que les dejo ahí el dato porque por si quieren también ustedes hacen lo mismo las gracias están que te lo hacen a la medida tú le dices mira hoy tienen un diseño como este te lo hacen y tienen los metros cuadrados que tú queráis puedes ponerlos todos podemos ponerlo en una misma línea no tiene tantos cortes no hace maravilloso y funciona súper bien para departamentos más rentados especialmente por ejemplo si ustedes tienen porcelanato de fondo si tienen cerámica no sé qué también funcione porque igual se les va a notar las líneas de bragua entre medio pero cuando un porcelanato está muy pegadito pero quizás el porcelanato te hacen como un corte cuadradito como hacen las palmetas como del mismo porte ahí tienen que tener precisión nomás para poder instalarlo pero instalarlo súper fácil ahora igual de cochile tiene instaladores así que si ustedes no quieren evitarse la fatiga ellos hacen todo bueno a mí me tincan las fachadas de las casas blancas ¿en serio? hace tanto es como tan no sé de los 80 que mis papás tuvieron su casa roja en algún momento después la tuvieron blanca pero es que roja en los 80 se usaba pero bueno yo probablemente he sido como un rojo coronial me imagino no no nada rojo fuerte ¿en serio? pero era muy de los 80 rojo intenso es que los 80 se usaban mucho no sé eran otros 80 esos parecían no si los 80 se usaban mucho si tú ves la casa antigua tú decías ay no se ve tan mal porque un rojo era como raro era como un rojo un poquito más más profundo entonces no era rojo colonial como medio deslavado sino que era un rojo profundo pero se veía bonita ahora después la pintaron blanca y ahora sigue blanca eternamente bueno lo que pasa es que igual es un color que es súper tradicional y que sigue hoy en día plenamente vigente de hecho me acuerdo mucho que los chicos de Young House Love que son unos también tienen un podcast ellos mostraban de cuando pintaron su casa tenían una casa de ladrillo pero de ladrillo clásico como las casas que hay en Inglaterra que tienen como ladrillo que es medio café no como el ladrillo de acá que es rojo sino que es como un ladrillo medio cafezoso que tiene como varios matices de colores y era bonito una casa como bien bien tradicional pero la pintaron blanca y quedó wow te juro que cambió tanto volviendo a la casa de mi mamá para que no queden así con la idea la casa de mi mamá también es de ladrillo entonces por fuera el ladrillo yo creo que eso le daba como la textura es que el ladrillo sería así como por ejemplo si hubiese sido una casa así como estucada o cuando solamente estás como piedritas pintada roja se hubiese visto horrible claro no sé no a mí no me parece todavía en rojo pero yo creo que pero blanco sí de hecho he visto muchas casas de ladrillo en Pinterest de ladrillo blanco es hermoso se ve muy bonito bueno de hecho también tuve ahí si tú te dieras cuenta de antiguureo todas las casas las casas mediterráneas muy blancas y a mí me encanta la idea de pintar la casa blanca de hecho tengo uno de mis planes es pintar mi casa blanca una vez que comes a mi señora porque no le gusta y los bordes las pintas de azul y después pensé que está ahí casa de playa con barcos de que está ahí allá en Grecia oye que buena idea voy a pintar los pilares también azules sí muy mediterráneo no 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 yo quiero todo blanco blanco completo me encanta ese look es que te imagines tu casa así pintada con esa como esa azul así muy ahí súper divertida en la región pero es muy muy mediterráneo en el mediterráneo es muy esa onda sí bueno ahora vamos a la sección favorita de todos los decoamigos amiga no y este amiga no es como pensado es que este es muy raro ya que da repetir patrones pero no estamos hablando del estilo bohemio estamos hablando en otros estilos por ejemplo me pasa que repetir patrones en asientos en cojines en cortina eso es el composé y a eso le vamos a decir amiga no por ejemplo hay personas que compran la cortina y dicen ah ya pero para que la cortina se vea como más combinado la misma tela de la cortina después lo hacen cojines claro y a esos mismos cojines después dicen ah ya pero voy a poner unas poltronas las voy a retapisar con esta misma tela que al final tenéis toda la casa igual claro y es lo mismo que estamos hablando ahora o sea el no repetir patrones que sea que se vea como todo igual todo parejito amiga no entonces repetir patrones de hecho incluso en el estilo bohemio no se repiten patrones se mezclan distintos patrones uno puede poner patrón en todos lados pero no es el mismo patrón exacto así que le vamos a decir el a juego los patrones a juego amiga sí todo el rato bueno chicos esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast edición especial aquí ante el encierro del coronavirus sí me acaban de decir que estaba fase 4 sí acaban de cerrar las fronteras así que se viene se viene el apocalipsis en cualquier momento pero nosotros vamos a estar aquí transmitiendo siempre que sea posible bueno y como siempre sigan en nuestras redes sociales arroba blog blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana de este podcast tanto en spotify como apple podcast ivox donde están todos los capítulos junto con youtube donde quieren escuchar los capítulos sabes que yo quería reivindicar ivox porque yo no lo ocupaba mucho antes cuando usaba iphone pero hoy en día que tengo un teléfono samsung maravilloso me gusta porque si porque ivox es una aplicación y te va y tiene pa samsung también claro yo lo busqué y no lo encontré no y la gracia que tiene es que te avisa cada vez que hay nuevos capítulos de tus potas favoritos por ejemplo yo escuchaba en spotify pero spotify no me manda notificaciones no cuando te manda en cambio ivox entonces te dice ah mira estos son todos tus postas que estás escuchando y te marca como un numerito de cuantos tienen novedades entonces como ah ya las amicas también tienen si de hecho bueno yo escucho mucho a las amicas y como cada vez de repente las amicas suben los capítulos de ellas como a las 2 de la mañana no sé como lo hacen porque de repente se comen el día es que las amicas son el terror ellas graban así muy tarde nosotros somos somos todos los contras nosotros grabamos muy temprano y super programadas ellas graban así como de acuerdo a la a la contingencia a la contingencia gran valor porque las chicas están muy tarde editando la diva que es la que se descarga de editar y ahí se amanece editando pero bueno por eso quería contarles que ivox es muy buena opción para una plataforma para escuchar también nos puedes comentar y todo así que bien completa y para personas que tampoco gastan mucho de ivox ni ninguna de estas cosas youtube todo el rato youtube ahí buscan el blog del decorador así tal cuantos juntitos el blog del decorador y están todos nuestros podcasts nunca cuentos así que nos vemos chao chao y y y y Gracias.